La verdad es que analizando todo lo que hemos hablado sobre el tema de hoy, los gallos siempre estarán, mira, están presentes en nosotros los puertorriqueños. Definitivamente, y estos gallos están locos por cantar también, porque ahora viene la parte de la controversia. Tú sabes que esto como que le hace falta una controversia de gallos de pelea. Y hoy tenemos dos buenos trovadores jóvenes, y así que vamos allá con Daniela y Chamira para la controversia de fiesta cultural. Llegamos al momento más esperado. El pico a pico de la fiesta. Esto será un diálogo amistoso de dos trovadores buenos. Por un lado, desde Orocovis, Kenneth Villega, y desde Barranquitas, Eric López. Y nos cantan en un seis antillano y en un seis andino. ¡Pícalo, gallo! Me gusta ser trovador, me gusta ser trovador. Y entre el seis y el aguinaldo, encuentro un lindo respaldo para mi sueño interior. Los versos le dan color, los versos le dan color. A mi mundo luminoso, soy valiente y respetuoso. No hay contrario que me ablande, y así cuando sea grande, seré un trovador famoso. Y así cuando sea grande, seré igual que Luis Daniel, seré un trovador famoso. Seré un trovador famoso. Porque en mi pecho hermina, la música campesina, como un río cauda a los dos. Mi nido, nido y reposo, yo no doy reposo, sea mi rival, quien sea. Porque aunque el mundo me vea, pequeño en el desafío, dependiendo lo que es mío. Soy un gallo de pelea, dependiendo lo que es mío. Soy un gallo de pelea. Soy un gallo de pelea, soy un gallo de pelea. Y encima de las hermina, voy dibujando un jardín, donde florece la idea. Es bueno que el mundo crea, es bueno que el mundo crea. En mi determinación y cuando la inspiración, a plenitud aprovecho. Siento crecerme en el pecho. 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 Mi amor por la tradición. Mi amor por la tradición. Lo traigo desde la cuna y me alegra esta fortuna En cada oración que doy Donde la improvisación, la improvisación Alcance el nivel más puro Por el camino más puro Que ya han prolongado otros Ahí estaremos nosotros garantizando el futuro Ahí estaremos nosotros garantizando el futuro Muchas gracias Muchas gracias